El parque automotor ha crecido considerablemente, los garajes nos dan abasto y encima aparecieron las bicisendas. Le vamos a preguntar a Guillermo Dietrich, que está en la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad, ¿cómo se arregla todo esto, si es que tiene arreglo? ¿Cómo le va, Guillermo? Encantado. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, bien. Me parece más importante el problema de Sabela. ¿Vos querés que siga, no? ¿Sí o no? A Sabela sí, la verdad que sí. A mí me hubiera gustado, a mí me gustaría, dije me hubiera gustado, me gustaría que siga también, pero él tiene la palabra. Aparentemente dirigir a la selección para muchos es muy desgastante. Y él sabe mucho de eso porque fue ayudante de campo de pasarela durante mucho tiempo también. Sí, la presión de... Yo en una mínima muestra, pero que estuve al frente de la obra de Metrobús el año pasado, que casualmente vimos un año, la presión que uno tiene cuando está en boca de todos, como en este caso el Metrobús, no era yo, sino el Metrobús, donde todo el mundo opina bien y te dice habría que hacer esto, aquello, lo otro, realmente es muy importante ser el técnico de la selección, me imagino que es una mochila gigante y con los viajes también y las decisiones que hay que tomar de tal jugador, tal otro, debe ser un estrés muy importante. ¿Sabe qué pasa? Sí, de cara al futuro, lo que le viene a la selección argentina, es muy bueno para que Sabela siga, no solamente los amistosos, sino la Copa América el año que viene en Chile. Hay que ganar la Copa América, aparte de eso. Y sí, y me parece que Argentina está en condiciones de ganarla, ¿por qué no? Tenemos que ganarla así o así, y la vamos a ganar, la vamos a ganar. Y se va a ganar esta lucha con el tema... Pero bueno, una final, no sé, bueno, ya sabes, no la sabremos hasta dentro de un tiempo, pero imaginate una final Chile-Argentina-Chile, otra que haber jugado contra los brasileros en el Maracaná. Bueno, pero que venga, ¿por qué no? Los clásicos sudamericanos se jugaron toda la vida en las Copas América, cuando antes se llamaba torneo sudamericano. Lo que yo no sé si va a tener arreglo va a ser el tema de los autos, ¿no? En la capital. Y mientras siga hablando del Mundial, no sé. Se habla del Mundial, se deja de lado tantas cosas, ¿no? Exactamente, no existe ningún otro problema. Pero no, el punto es... La realidad es que hoy en el mundo no hay ciudad donde no falte lugar, tanto donde no haya congestión y donde no falte lugar para estacionar. Si nosotros mañana creamos 200.000 lugares más de estacionamiento, esos lugares se llenan y faltan otros 200.000, por lo que es una cuenta un poco traicionera, porque la realidad es que si uno de cada tres autos no tuviese uno para estacionar, estarían los autos apilados uno arriba del otro y eso no pasa. Lo que sí pasa es que, claramente, es difícil estacionar hoy en las ciudades en el mundo. Y esa dificultad para estacionar, que básicamente es porque hay cada vez más autos, lo que genera es la necesidad de que empecemos a generar alternativas de movilidad. Entonces, el tema no es que por la bicicenda no hay lugar de estacionamiento. Entre otras cosas, al no haber lugar de estacionamiento, que es consecuencia de que hay muchos autos, es la necesidad de hacer la bicicenda para que mucha gente que andó como yo, por ejemplo, ahora andemos en bicicleta. Mirá, si yo te puedo hablar por experiencia, no creo que sirva de consuelo, porque uno quiere lo mejor, en este caso, para el lugar donde está viviendo. Pero yo estuve ahora 35 días en el Mundial... ¡Ay, se cortó! ¡Qué lástima! Se nos fue Guillermito por un segundito. Qué difícil es hablar, ¿eh? Bueno, voy a aclarar algunas cosas con respecto a este tema. Los días hábiles circulan 2.300.000 vehículos, pero en viviendas, cocheras y en la calle hay espacio para 1.530.000. El aumento del parque automotor, el cierre de los garajes, son las principales causas del tránsito que es cada vez más caótico. Por eso es imprescindible, es fundamental y clave que el transporte público esté cada vez mejor, para que la gente pueda viajar y optar por eso. ¿Por qué no? En las principales ciudades del mundo, ciudades de primer mundo, por ejemplo en París, en Londres, todo el mundo se maneja con subte y con trenes. Conviven en la calle los tranvías remodelados, algunos los conservan como de su vieja época y otros nuevos y conviven con los autos. En Francia, los grandes ejecutivos que viven a 100 kilómetros de París dejan, por ejemplo, en LEMS, al norte de París. Dejan el...